Continuamos dándole una cobertura especial a estos eventos de Premios HIT 2023 y vamos a conversar con Daddy Monkey, él es colombiano, bienvenido a De Último Minuto. Muchas gracias, Último Minuto, sedes, equipo de trabajo, muy contento de estar aquí en los Premios HIT este año. ¿Qué te ha parecido todo hasta el momento? ¿Qué participación tendrás? Bueno, en ese momento, como podemos ver, bastantes eminencias dentro de la industria y ahora venimos acá a RD a exponer el producto durante esos días de los Premios HIT, así que hay varias sorpresitas para que estén todos conectaditos. ¿Alguna colaboración que has hecho, que quieras hacer en un futuro? Sí, hay diferentes artistas que uno admira, ¿cierto? Y de verdad, pues, en los proyectos y en la visión está como grabar con ellos, como lo que es el Alfa, Rochi, me inclino más también por acá, por el lado de RD, ya que estoy haciendo Dembow, que es un colombiano haciendo Dembow, alguien de Colombia sacando Dembow. Hace poco hicimos un proyecto que se llama Piqui Placa, que hicimos incluso el video acá en Santo Domingo. Y ahora al 6 sale el video oficial de ese tema, un colombiano haciendo Dembow, que de verdad ya lo tenemos afuera, se viene el video y es impactar con el producto, a ver cómo nos va. Esto te iba a preguntar, ¿la música urbana dominicana qué te parece, el crecimiento hasta el momento? Bueno, creo que RD, RD es un país con bastante potencial, que lo vemos desde un inicio de hace muchos años, que no solamente estamos hablando del género urbano, sino que también en el merengue, la salsa, la bachata. Bueno, y pues la verdad yo soy muy contento porque he podido hacer colaboraciones aquí con varios productores duros, que le han grabado a artistas grandes. Y nada, pues contento porque RD con su música, su cultura está creciendo y se está haciendo ver en otros países. ¿Viene con alguna colaboración a futuro o alguna presentación en el país? Aquí en RD me la paso en discotecas, sí, mostrando el producto en discotecas, ahorita pues en los premios HIT, también se viene otro de Mbou, con unos chicos de la 42, reconocidos. Y nada, pues la idea es hacer proyecto y nos estamos metiendo fuertemente para camellar junto de la mano con RD. Pues muchísimas gracias y felicidades por tu proyecto. Nosotros continuaremos desde aquí, desde el Margarita Village, dándole cobertura especial a Premios HIT 2023. Adelante.